A ver, señor, ¿se puede...? Perdóname, que le baje el cierre. Cuidado con el mameluco. Vamos a bajar el cierre, entonces. Hasta ahí nomás, esto es donde me tiene permitido la producción. Esto acá ya se encarga de la Reina Madre. Oye, como lo dijimos, creo que él fue una de las primeras personas que se enamoró aquí en combate. Una rubia, una blonda. Una blonda, sí. ¿Y ahora baila en otros programas? No, se ha hecho muy conocida, también muy querida. Así es. A ver, ¿me parece o ha estado entrenando? ¿Ha estado...? Bueno, él... A él le gusta el deporte y él practica la tabla. Ah. Ojo, no es carpintero. No, no es carpintero. Adora a los animales. Ajá. Ojo, no es conductor de combate. Y no es veterinario. Tiene un gran amor por los animales. Tiene un muy gran... Y tiene un sentido... Le gusta hacer bromas. Totalmente. Y de mal gusto. Sí. Claro que a veces le han costado uno que otro cascazo. Tienen que develemos una vez de quién se trata. A ver, perdón, perdón. Yo quiero, quiero... Chicas, ¿quién creen que se encuentra detrás de ese casco? ¿Quién? Voy a preguntar acá. Chicas, chico, ¿quién cree que se encuentra detrás del casco? Señor, ¿puede quitarse por favor el mameluco? Por favor. Se repite el mameluco. Ajá. Ay, ay, ay. Ahí está. Le faltó presupuesto con la manga del saco. Ahí está. Y más ni menos. Sí. Te delemos de una vez este personaje que creo que ustedes ya lo mencionaron. Con ustedes, el señor... ¡Israel Reifus! Ajá. Mi querido Israel, más conocido como la beba de combate. Bienvenido una vez más aquí al programa de la mesa. Israel, oye, te juro por Dios que dentro de la información que estamos manejando, que de hecho ya en el momento no hemos conversado, tu intención en este 2014 es ser capitán sí o sin combate. La intención está hace tiempo, ¿ah? La intención de estar hace tiempo es otra cosa que no la hayan querido escuchar o asimilar. Y tal vez esta puede ser la oportunidad, un año nuevo, tal vez, con equipos nuevos, nuevas incorporaciones. ¿Qué opinas de la presencia del señor Joshua Ivanov en combate? Muy bien, muy bien. Me parece muy bien que esté tranquilo. Lo he visto un poquito en lágrimas hace unos días. No. No sé por qué. ¿Lágrimas? Sí, sí. Tú conocemos bien las historias. La mamá me llamó por teléfono por ahí. No. Por favor, deje de hablar tonterías. La mamá está pendiente. Y Yamila Piñero que nos encuentra acá por el lado izquierdito. La Yamila está riquichichichima. A ver, yo creo que esta temporada de esto va a correr peligro. Uy, Dios santo, cuando... No por mí, ¿ah? Si no, de repente uno que otro integrante nuevo se fije en Yamila, está guapísima. ¿Sí, no? Y aparte creo que están solteros la mayoría de los integrantes que van a aparecer en esta temporada. Uy, oye, pregunta. ¿Te ampañaron a ti hace poquito? ¿Ah? ¿Te ampañaron a ti hace poquito? Eh, en realidad fue una equivocación porque todo fue culpa del pocho que va a descansar. Ese, no, así. ¿Qué pasó? ¿Con quién? No, lo acompañé a un sitio y bueno, estaba el amor de Joshua. ¿Ya? Ah. El amor de su guía, por supuesto. No, no, no pasó nada en realidad. Ah, o sea, lo que planteaba en todo caso en la playa era que tú estabas con esta chica. No sé qué plantearon en realidad, pero sacaron una foto que nada que ver porque estábamos en grupo. No sé por qué cortaron la foto así. Ah, pero suelen hacer eso, pues cortan y te dicen que pegan otra. Cortan y pegan otra. Ahora, por favor, las chicas del equipo verde quieren saludar todo un ratito. Vaya, vaya, Israel. Muy bien, salud entonces al equipo verde. Y ahora sí, por favor, colóquese al lado del señor Joshua porque llegó el momento de...